Ok, yeah I ain't got time to be focused on that shit Yeah, looking pretty gorgeous No por you papi, es pa' mí Me creía poco, pero ahora fuck I'm lit Siempre me equivoco, pero hoy aprendí Voy cantándole a la suerte Qué suerte la de tenerme Porque a veces estoy sola y no puedo comprenderme No me importa ni la hora, solo busco entretenerme Mi lápiz es mi pistola, mi masacre es diferente Call your host down, no tengo tiempo para putas Si me odias, nah, conmigo no discutas Como un boss, ya todas las zorras son reclutas Ya no soporto tu voz, shut up puta Negocio en mi salsa, estoy arrasando el ground El cielo está full of shit, yo quiero la tierra hoy Soy terrenal, pero estoy far de tu vacía mente Lo mío va más allá, a mí no me pele el diente Recuerda, estás en general, es tu lugar corriente Siempre pides perdón, pero detrás estás caliente I understand you, but I don't know how to feel this I can't smell your fear, when I'm close, I'm the realest I ain't got time to be focused on that shit Yeah, looking pretty good, you know for you papi es pa' mí Me creía poco, pero ahora fuck I'm lit Siempre me equivoco, pero hoy aprendí Yo toplo fuego verde, el papi lo que canto es opio Ya no copio de las ratas ni de los escombros rotos Broto como flor de loto, con el feel no me equivoco Y canto mierda pura, por si les parece poco Calm yo, hold down, no tengo tiempo para puta Si me odian na', conmigo no discuta Como vos, ya, todas las zorras son reclutas Ya no soporto tu voz, huh, shut up, puta I ain't got time to be focused on that shit Yeah, looking pretty good, you know for you papi es pa' mí Baby, creía poco, pero ahora fuck I'm lit Siempre me equivoco, pero hoy aprendí Yeah, so I'm killin' all those kills with this hot flow Yeah, papi call me mami, déjala el boroto Puede estar close, pero yo no te noto Puede estar nice, pero yo no te noto Yeah, so I'm killin' all those kills with this hot flow Yeah, papi call me mami, déjala el boroto Yeah, puede estar close y no te noto Nah, puede estar nice, yo no te noto So I'm killin' all those kills with this hot flow Pa' picar mi mami, deja el alboroto Puede estar close, pero yo no te noto Puede estar nice, pero yo no te noto